Cazarrito con Jonathan Rodríguez, quiso jugar atrás para Calzada, la perdió. Transición rápida, el conjunto bohemio que viene con Cualiata, entrega al medio, malo el pase, recupera, Mondarain pone por abajo. Balón que viene otra vez para Calzada, intenta escapar, Pochola, foul. Dejo que no es el árbitro, que estaba al lado y la tiene Wanderer. Vino el balón por el callejón central, la tiene Nico Cualiata, 360, gira Cualiata, pone muy bueno Riviero, Riviero caracar con el arquero, toma y hace el oleo, Paisa al arco, está, gol, 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 gol. Gol, gol de Wanderers, gol bohemio, gol de Leo Pais, toma y hace lo generoso, pivoteó notablemente el tanque Rivero, lo vio entrar a la carrera de frente y tocando bocina, bajando por las sierras, al minuano Pais que le prendió fuerte al primer palo de Iraldi para marcar el bohemio que arrancó mejor el segundo tiempo. La apertura en el marcador a los 4 minutos del complemento. Cambió el viento, este es otro bohemio con otra cara distinta, Pais pone arriba al bohemio Wanderers 1, cerrito 0-4 del complemento. Y la triangulación perfecta en esta jugada de ataque, todo nació en la derecha de Nico Coagliata, la generosidad del 9 del tanque Rivero que pudo haber definido él, lo vio solo al Leo Pais, por la punta derecha lo fusiló al primer palo al golero de Cerrito, pega primero el bohemio y es justo, está ganando Wanderers en el amanecer del complemento 1-0 sobre Cerrito. Golazo de Cololo. Bueno, se produjo entonces la segunda variante en el cómputo del primer corte porque en el entretiempo no se computa para el conjunto de Marcenario. La pelota que venía hacia arriba, el conjunto bohemio viene sacando del fondo para Cerrito, Avilés violento. Pelotazo arriba, Café de Rodríguez marca con golpe de cabeza sacando la guirre. Igual el balón deriva para Avilés que abre por la izquierda, para Cruz, encara Cruz hace la diagonal, escapó, le pasa a Villoldo, va para Villoldo. Ahí va el número 16, otra vez se puede juntar con Cruz, muy bueno. Línea de fondo, centro de Cruz, rebota, toma Cruz de nuevo. Otro centro fuerte, la están sacando a media. Le quedó Perujo, Perujo abrió la derecha. El pase va para Federico, atención, va el pelo Ortiz, digo, metió centro, bajo de taco, gol, Maxi, gol, 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 gol. Golazo, golazo de Maxi Silvira, golazo de antología de Cerrito, de taco en el primer palo extraordinario, como si estuviese en una playa de Copacabana, como si estuviese en la Ramírez tocando la pelota, notable tras el desborde por la derecha del pelo. Centro rasante que en el primer palo de taco, un golazo extraordinario, un gesto técnico sublime de Maxi Silvira para empatar el partido. A los 9 minutos 30 del complemento, Tablas, otra vez en el parque Rodo Cerrito y Wanderers 1 a 1. Como si estuviese en un campito de su querido Barros Blancos. Primero la apertura de Perujo para la punta derecha, ahí estaba la verdad el número 14, con mucha velocidad del pelo Juan Manuel Ortiz, el envío rastrero al corazón del área y el taco salvador. De Maxi Gol Silvira le cambió la trayectoria al balón sobre el vertical derecho desde Arrua Barrena. Qué lindo que está el complemento, ahora como en el arranque, pero con goles, están 1 a 1 Cerrito y Wanderers. Golazo de Cololó. Y sube Jonathan Rodríguez, está el corpulento Mondarain Babelásquez. Está para buscar el golpe de cabeza sumado a Federico Rodríguez y a Maxi. Atención con esto, centro que viene de Perujo, 37, segundo tiempo, transmite tu Jamie abieros centro, Federico está, viene Maxi, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De Cerrito, de Cerrito, de Maxi Silvira, entró a tocar por el segundo palo, el cabezazo en el primero de Federico Rodríguez, ganó, y el balón que no se metía y corrigió la trayectoria por el segundo Maxi Silbera para marcar a los 37 minutos del segundo tiempo el segundo lo da vuelta Cerrito otra vez Maxi Silbera esta vez tocando corto marca la ventaja para el Auri Verde Cerrito tiene dos Wanderers uno, 37 y medio, segundo tiempo otra vez Maxi Silbera La vieja y querida pelota quieta en el fútbol uruguayo la aprovechó muy bien el esportivo Cerrito el centro al área, el cabezazo en primera instancia del número 9 Federico Rodríguez y por la puerta del fondo con el toque corto, con la caña al hombro y el olfato goleador del número 11 Maxi Gol Silbera lo da vuelta Cerrito que perdía 1 a 0 y ahora le está ganando 2 a 1 a Montevideo Wanderers Golazo de Cololo .com Se confirma el penal, se confirma el penal le va a pegar Mauro Méndez Atención con esto, 48 minutos 48 minutos tenemos, le va a pegar Mauro Méndez Botín derecho, por empatarlo el bohemio, se mueve Iraldi en la línea del arco todo el chequeo correspondiente a lo reglamentario para la ejecución del tiro penal por parte de Andrés Matonte Wanderers y la chance de la igualdad ahí va a ir Mauro, va Méndez L type, gol, 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 gol Wanderers ejecutado con mucha sobriedad para Mauro Méndez, que tenía que estar claramente nervioso, estando perjudicado por toda esa demora anormal. Lo ejecutó muy bien abajo, sobre el palo de la mano derecha de Iraldi, que fue hacia su otro Caño, y a los 48 minutos del segundo tiempo, lo iguala el bohemio, ahora Cerrito y Wanderers están dosados. Y le pone justicia al trámite porque fue penal y porque Wanderer no merecía ir perdiendo. Apareció la calidad, la categoría desde los 11 pasos del Rusito Méndez al palo derecho del Beto e Iraldi, como en el arranque, pero ahora dos a dos, Cerrito y Montevideo Wanderer. Colazo de Cololo.